Natalia Ariño es economista de FADA en la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. Natalia, ¿cómo te va? Bienvenida a La Vuelta aquí en Esplendi 990. Mi nombre es J. Alianetti. ¿Me explicas cómo hago para relacionar yo el litro de leche que da la vaca con el precio del dólar? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, a ver, voy un paso más atrás y pensemos que para que, como decís vos, para que ese sachet de leche o la cajita a larga vida llegue al supermercado o al almacén del cine de nuestra casa, hay que pensar que, bueno, hay toda una serie de tapas y eslabones por las que pasa el producto hasta que llegue. Entonces tenemos de pronto la actividad primaria, que es el tambo, donde se obtiene la leche cruda, pasa por la industria, después el comercio, el cual también dentro del precio que cada uno de los eslabones van sumando a través de sus costos y en algunos eslabones ganancias, otros no, también se incluyen los impuestos, lo cual no es cosa menor, porque de hecho, del precio que pagamos por un litro de leche, si en la bóndola, en el sachet de leche, el 26% representa el impuesto, impuestos nacionales, provinciales y municipales acumulados a lo largo de toda la cadena. Ah, perdóname, no es tanto, ¿no? Porque si yo pienso que ya cuando estoy comprando cualquier producto, el 21% es el IVA, vos me decís que solo se suma un 2% más del precio final, con todo el acumulado que pagan los impuestos en las diferentes eslabones o cadenas comerciales. Claro, sí, porque ahí nosotros tenemos en cuenta los impuestos directos, es decir, por ejemplo, el impuesto a la ganancia, bueno, justo el tambo no tiene ganancia, pero digo, el impuesto a las ganancias de cada uno de los eslabones, ingresos brutos. El IVA, por ejemplo, no es el acumulado porque entre cada uno de los eslabones se puede ir meteando, digamos, entonces es el que mayor participación tiene porque recae sobre el consumidor final. Es el impuesto que paga el pobre, ¿no? Fíjense, la cadena, la industria, que ya me imagino que es la que mayor gana, no lo paga, lo pagás vos como consumidor en un producto esencial como la leche. Exactamente, como la leche, como el pan, como la carne, que son, por ejemplo, por mencionarte tres productos que son esenciales, que tiene el IVA y que, no sé si alguna vez escucharon de los impuestos regresivos, bueno, el IVA es regresivo porque independientemente de cuánto ganes vos, cuánto gane yo o cuánto gane la persona que nos está escuchando, todos pagamos el 21% sobre este producto, sobre la leche en este caso. Entonces vos me decías, bueno, ¿qué relación tiene con el dólar? Y bueno, en primera medida no es que hay una relación directa, que un dólar es un litro de leche, digamos, en contra, sino que también responde a cómo se va componiendo el precio a lo largo de la cadena. Por supuesto que generalizamos el tambo, sí tiene una incidencia muy importante porque en la producción de la leche, uno de los costos más importantes que tiene el tambo es el costo de alimentación, que está en torno a un 30% de los costos. Entonces, dentro de la alimentación ahí tenemos el maíz, la soja, entre otros productos. Que son como VT y tienen precios internacionales. Exactamente. Y entonces, de pronto, una devaluación o un aumento del tipo de cambio oficial, como hemos visto, impacta en la ecuación de los costos que tiene, por ejemplo, el tambo, sin lugar a dudas. Hoy, ¿el tambero está teniendo ganancia o la verdad que se licúa, le pagan dos mangos y queda después en las grandes empresas productoras y de marca de leche, de yogur, de quesos? No, la verdad que los tamberos, desde que nosotros por lo menos analizamos el sector del tambo, viene complicado hace años, y en rojo hace mucho. Con supuesto que depende también la estructura del tambo, qué tan grande o no sea el tambo, qué tan eficiente sea o no, pero en términos generales, las políticas que se han llevado adelante no han favorecido, digamos, al sector tambero. De hecho, cuando nosotros lo analizamos, no llegan a cubrir los costos operativos. Sin embargo, en este último tiempo también hubo una ayuda por parte, un programa que, bueno, que trató de ayudar el gobierno del sector tambero dándole o cubriéndole cierta cantidad de dinero por litro de leche, pero la realidad es que lo ideal sería que, bueno, las medidas que se lleven adelante sean para que el sector mismo pueda generar ganancias por sí mismo, ¿verdad? Sin tener que acudir a esa ayuda extra, que digamos que los desequilibrios macroeconómicos se puedan equilibrar de una buena vez para que todas las actividades productivas puedan salir adelante. ¿Y cuáles son esos cambios para que pueda haber una competencia libre y que la competencia nos lleve al cierre de los productores más chicos y que en definitiva eso después impacte en valores más altos? O sea, ¿qué es lo que habría que cambiar hoy en lo que es la parte inicial de aquel que labura con la producción de leche que después se manda a la industria, a la fábrica? Bueno, por ahí más, se podría decir más a nivel general, que es solamente el sector lácteo. Yo creo que, de hecho, desde FAA nosotros hablamos bastante de cuatro puntos importantes, que, bueno, ojalá los vayamos viendo en los próximos meses o incluso hacia adelante, ¿no?, en el cual por lo menos tiene que haber un solo dólar y un único dólar, no tantos dólares como mencionábamos recién, el precio del blue o el precio del mer, el precio del conto con leche. Es un momento que, imagínate, en los negocios se arma un lío que te liquidan a tal precio. Bueno, por lo menos tiene que haber un solo dólar, que no haya restricciones a las exportaciones ni tampoco retenciones, y que haya reglas de juego claras. Digamos, no estamos diciendo nada nuevo porque todos los países aplican esto, de hecho, países vecinos aplican estos cuatro puntos y sería algo sumamente beneficioso para la producción y para la inversión, para la generación del empleo, para la generación de divisas también que provienen de la agroindustria, porque no nos olvidemos de eso. Y un punto, por ejemplo, para destacar, que es noticia también de estas últimas semanas, fue el hecho de que se incrementó los derechos, o entró, mejor dicho, dentro de la ley ómnibus para aumentar los derechos de exportación de justamente las exportaciones, en el cual la cadena láctea, por ejemplo... ¿Eso quedó para todos los productos lácteos? No, eso quedó para todas las exportaciones, como por ejemplo, trigo, maíz, tirasol, carne, etc., se irían al 15% de derecho a exportación. Pero en el caso de la leche, se exceptuó, queda en el 0%. Entonces, esto, ¿qué vendría o qué se esperaría que impacte en el sector tabamero? O en la cadena láctea, mejor dicho. Bueno, se esperaría, por ejemplo, que puedan aumentar las exportaciones de productos lácteos, sobre todo quesos, leche en polvo, que es lo que más exportamos en Argentina. Y eso, al haber eliminado los derechos de exportación, lo que se tendría que ver es que la industria tenga una mejor capacidad de pago y lo pueda recompensar al productor tabamera. Digamos, eso sería con la lógica que se eliminan los derechos de exportación de la cadena láctea, lo cual también le daría mayor competitividad. ¿Y hay producto suficiente para exportar y que no haya un faltante a nivel local? Porque si vos me decís que yo voy a ganar en dólares porque voy a exportar leche en polvo, cuando una mamá... Mi pregunta es, cuando una mamá te va a comprar una leche en polvo para, digo, que sobre todo se consume en los lugares necesitados donde no tenés heladera, no tenés refrigeración, entonces, ¿qué tenés? Leche en polvo. De hecho, fíjense, cuando sucede alguna catástrofe climática o hay que ayudar a alguien, ¿qué te piden? Leche en polvo. Digo, ¿eso va a hacer que el producto a nivel local pueda mantener el precio o va a desaparecer el producto porque se va afuera, se exporta? Ese es mi miedo. No, mira, bueno, ahí habría que ver cómo se va llevando a cabo, digamos, día a día, semana a semana en el mercado, pero, por ejemplo, el sector lácteo tiene una inserción internacional del 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que de todo lo que se produce, el 25% se exporta. El resto queda en el mercado interno, digamos, que producción hay. El problema que tenemos hoy en nuestro país es que nosotros decimos, bueno, las cosas están caras, pero en realidad nuestro peso ha perdido tanto valor que ya no lo puede comprar. Nuestros sueldos han perdido tanto valor que ya no podemos comprar. Hemos perdido poder adquisitivo que no nos permiten acceder a ciertos productos. Yo creo que viene más por ese lado el problema a que si realmente aumentan tanto los precios y que vaya a faltar, lo cual no creo, porque, como te digo, se exporta el 25% de lo que se produce. 1.100 pesos, un litro de leche y no es la primera marca. Yo siempre digo, como mis hijas, las tres niñas, ¿no? Una leche que es propia de marca del supermercado, que estoy viendo aquí online, que podría hacer clic y después que me lo envíen a casa, 1.050, o sea, no me estoy ahorrando mucho. Y la que encuentro más barata de larga vida es la principal marca, la serenísima, que aparece en un acuerdo de precios convenientes a 720 mangos. Estos son los precios de la leche. Sí, es verdad, como lo decía recién Natalia, nos cuesta pagarlo. Natalia Ariño, economista de FADA, gracias por estas explicaciones y esta charla para desaznarnos un poco acerca de cómo se van conformando los precios de lo que después tenemos que pagar en góndola. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Que la pases bonito.